Sí, muy buenas tardes para todos, el INDER se siente otra vez, volvemos a la comunidad. Todo virtual, muy difícil, muy difícil. A mí me encanta nadar. El fútbol. Iniciación multilateral. Natación y en lucha olímpica. Súper feliz, desde el viernes que se enteró que volvíamos con el profe, pues no ha podido dormir. Esa mañana se levantó muy temprano, solo se arregló y ahí lo puede ver, está súper feliz. Es que es en serio, es que es en serio que vamos a empezar con el profe nuevamente nuestro ejercicio. Estamos ya estresados, no solo los padres, los abuelos, los cuidadores, sino los niños. Los niños esperaban volver a estar con los profes, volver a vivir la recreación y hoy la recreación se siente en tu barrio. Hoy volvimos, estamos haciendo actividades artísticas, de recreativas. Para Matías es su centro de distracción, pues aquí lo han acogido muy bien. Es una parte muy importante para él, porque aquí afianza todos sus conocimientos. Es una motivación para nosotros como formadores de volver acá, de estar con ellos y darles lo mejor, poderles transmitir toda esta buena energía. Una felicidad enorme, porque la verdad ya nos hacía falta como estos espacios. Al igual uno en casa trata de hacer lo que puede, pero no es igual. Me pareció muy buena para uno distraerse de la tecnología, para disfrutar con la familia. Ya seis meses sin vernos, sin entrenar, sin jugar juntos, y volver a entrenar, volver a jugar, otra vez un baby nos une, nos une como compañero o amigo, entonces es un sentimiento muy hermoso. Pues la verdad es un respiro, ya que en la casa pues algunos ya estaban pues como aburriditos, los usuarios de la modalidad del Steve Workout. Estar aquí es como un sueño, la verdad ya no hacía mucha falta pues como con el contacto con las barras, ya que en la casa pues como que no hay mucha implementación y aquí la tenemos como tal toda. Estar a compartir con mis compañeros, entrenar, más que toda la socialización con ellos, y como te digo es un sentimiento de mucha nostalgia de poder volver acá. Porque el ejercicio es básico, es vida. Un saludo desde el INDER a todos ustedes, a todas esas madres, a todos esos niños, padres, que hemos intervenido, un mensaje de aliento, de esperanza y que con el INDER pueden contar. ¡Gracias!